La guía para una noche de San Juan, perfecta, por mí, por Rubén Barea, en el especial Más Astrología de tu revista, mi revista, nuestra revista, más y más. Cada lunes a la venta en tu kiosco encuentras mis horóscopos semanales, información, corazón, entretenimiento, mis horóscopos y esta semana, además, el especial Más Astrología, la que te enseño cómo aprovechar el poder mágico del solsticio y cómo aprovechar el poder mágico de la noche de San Juan. Vea por ella.